Oye baby, chichi, niño Ven, 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 atesa, atesa Chichi No tenga miedo, no tenga miedo Piño ¿Cuál es Mario? ¿Tú tienes marido? Ah, pero tú tienes marido o no? No, beso Da beso Wendy Vargas ¡Eh! ¡Dimbo, coño, que digan las mujeres! ¡Qué labios que están ricos! Saben a miel, a mi amiga ¡Seguimos cantando! ¡No también! ¡No, matón, no matón! ¡Eh! ¡Eh! Tuvo que ir a dos saltos Sube de un solo Y salto en ese huevo ¡No va a saltar en ese huevo! ¡Ale pal de pechada, matón! Pal de pechada para que vean que tú estás rey De cabeza, de cabeza ¡Maikel! ¡Oye, baby! ¡Chichi! ¡Niño! ¡No tenga miedo! no tengan miedo piño esto es huevo ¿cuál es Mario? ¿tú tienes marido? ah, ¿pero tú tienes marido o no? no, beso da beso Wendy Vargas ¡eh! ¡que digan las mujeres! que labios que están ricos san el presidente ¡seguimos cantando! lorante lorante al zaman UE la